Alejandro Chávez Gallo, tenimesista del Cantón de Corredores de 11 años de edad, se ha convertido en toda una promesa del deporte a nivel local, nacional y ahora de talla internacional. El pequeño es seleccionado nacional y representará a Costa Rica en los próximos Juegos Centroamericanos, que se desarrollarán del 31 de agosto al 4 de septiembre en Acapulco, México. Ale, como todos le llaman, forma parte de la Agrupación Deportiva de Tenis de Mesa de Corredores, a cargo del profesor José Rolfo Pérez Novoa. Este grupo se convirtió en un semillero de atletas con destacado talento, que han representado al Cantón de Corredores en distintos eventos deportivos y obteniendo por lo general muy buenas posiciones.